Un día, una noche, en casa de Che Martí y estaba la muchacha, botá. Por ahí está Willy. Por ahí está Willy, está Mima. ¿Está bien? María Isabel está por ahí. María Isabel. Sí, y hay otra más. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejército conciencia y en acción te modifica. Este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción. Que tratan de buena gana, la literatura te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Qué tal amigos de Agiterapia? Walter Givera, su anfitrión aquí en Agiterapia. En este momento tengo aquí en mis manos el nuevo libro de don Eduard Luciano Ortiz, profesor retirado de educación elemental, vive en Guayanilla, pero nació en el pueblo de Adjuntas, específicamente en el barrio Yahuécas de Adjunta. Él ha escrito varios libros. Este último se llama De regreso a Yahuécas del ayer. Este libro fue presentado en el parador Villa Sotomayor de Adjuntas, Puerto Rico, el sábado 12 de noviembre de 2016. El autor Eduard Luciano Ortiz también es artesano, maestro retirado. Nace el 31 de enero de 1946 en el barrio Yahuécas de Adjuntas, Puerto Rico. Trabajó toda su vida en Guayanilla, porque después de haberse graduado de educación elemental en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en 1976, luego de casarse, pasa a trabajar directamente al departamento de escuela elemental en Guayanilla. Se retira en el 2010, después de 40 años de servicio, y ha permanecido en sus dos pasiones, que son la escritura y la artesanía. Don Eduard Luciano Ortiz nos ha deleitado hoy, el día sábado 12 de noviembre de 1916, con una excelente presentación de su último libro, De regreso a Yahuécas del ayer. Tiene en su haber, por pronto y pronto, que es la historia de mi vida. Escuchemos a Don Eduard Luciano Ortiz en la presentación de su último libro. Yo hablo de la grúa. La grúa era aquel centro de trabajo, trabajo fuerte, a sol, de 6 a 6. Oiga, empezaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde. Y yo recuerdo un vecino mío, se llamaba Balta. Balta trabajaba de 6 a 6. Y para colmo se echaba un mazo de cola de caña, que lo que se veía eran los pies. Y subía por casa, que eso era sin descansar. Eso era trabajar. Pues en la grúa, ¿verdad? Allí se puede mencionar como los mayordomos, a Jamón Cardona y a Jeye Santiago. Es por ahí Tajosa. ¿Qué otra cosa? El pejo de Cheo Martínez. Un día, una noche, en casa de Cheo Martínez estaba la muchacha, botá. Por ahí está Willy. Por ahí está Willy, está Mima. Isabel está por ahí. Sí, y hay otra más de Reino. Entonces, era un perro que tenía un ojo, casi no veía. Ese perro lo trajeron del campo. Ese perro casi no veía. Y era viejo y era aprieto. No se puede discriminar, ¿verdad? Pero era aprieto. Entonces yo andaba con dos compañeros más. ¿Le gustaría saber qué compañeros eran? Con el negro estronza y el caro estronza. ¿Está el negro por ahí? Entonces, ¿qué sucede? Pues caminamos para allá, como para la grúa. Y cuando venimos de allá para acá, yo le dije a Alcalde, vamos a cambiarnos la camisa, tú te pones la mía y yo la tuya. ¿Verdad? Cosas de muchachos. Y cuando llegamos frente a la casa, aquel pejo se me armó. Con poco me muerde un pejo que no ladraba ni hacía nada. Y entonces, cuando de momento yo viro en el barcón, muchachos, como ocho o nueve muchachas. Hacía don Cheo, ¿verdad? Buena persona. Y las hijas igual, y los hijos también. Y eso fue un susto que yo pasé en aquel animal. Ay, yo creo que fue la primera vez que aquel animal ladró. Hablo de Carlito, Carlito Fraticelli. Carlito era un hombre que hacía de todo. Él lo mismo hacía una batea. Él era mecánico. Él te podía arreglar un geló. Él podía hasta matar un lechón. Un cerdo, ¿verdad? Sí, y mataba el lechón y el lechón le griteaba. ¿Qué otra cosa allí? Embrear la cajetera. Eso es... Allí aparece datos, ¿verdad? Que quizás si alguien quisiera conocer la historia, igual que cuando llegó el agua y la luz, que fue en esos años 60, pues embrear la carretera es un trabajo... Yo no lo hice, ¿verdad? Pero los que lo hicieron, y vi cómo lo hacían, cogían aquel dron, un dron de brea, lo trepaban en... No, primero lo trepaban en tres piedras. Le metían leña y hacían un... Hacían un fogón provisional. Y hasta que eso no hervía, no la sacaban. Entonces con un palo largo que le decían las atacas. Así era, Juan Héroe, en las atacas. Metían ahí. Y entonces... Y había otro que le decían el pato. De las atacas al pato y del pato, porque el pato era como una regadera. Del pato, pues entonces iban haciendo así, en forma circular. Después echaban la... La regadera. Sí, después echaban la... La gravilla. Y ahí, este... Se tapaba el hoyo. Entonces había un... Había un... Un chofer de cajo público. Moncho Torano. Y entonces... Cambiaron después para echar bitumul. Y Moncho Torano dice, ahora la goma se echabó, porque con la brea está el hoyo, y la goma se defiende. Pero ahora con el bitumul, eso es liso todo. Hasta cierto punto tenía razón. ¿Se acuerdan de Moncho Torano? Sí. Gente de Yahueca. Ajá. Yo hablo de las guaguas de madera. Ah. Ella es guagua de madera. ¿Quién tenía guagua de madera allí? Pejín. Miguel Rivera. Pino. 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 Juan Mercado. Pellín. Pellín. Tenía una... Una Studi Baker. Bartolo Jamire. Amírez. Que vive como por lares. Ángeles Cobales. ¿Quién? Sí. Pellín. Pellín, el deportillo. Pellín, el deportillo. Sí. Yo hablo de la guagua grande. Mire, la guagua grande, los que vivían más cerca de la cafetera, decían... Decían las mamás, Nene, véame la guagua, porque pasaba a las diez y media. Nene, véame la guagua, porque a las diez y media hay que poner, ablandar mi chuela. Si la guagua no pasaba, no sé. Pero casi siempre pasaba. ¿Verdad de Mariano? Sí, Mariano. De Mariano también yo hablo. Mariano, que era un hombre, este... Un hombre aferrado a aquel asiento. Vestido de caque. ¿Ellos conocen a Mariano? Sí, gafo oscura. De los pellizcos. Digo algo de los pellizcos, porque yo no tuve mucha experiencia con pellizcos. Sí, librito. Allí hablamos también de la concentradora, cuando empezó. Aquella fila de camiones que llegaban desde la segunda unidad hasta en Casa del Iduvino. Sí. Y el olor cuando uno salía de la escuela, ¿verdad? Que eso era agradable. Era agradable. Lamento de un vecino. Escuche esto. Debe haber por ahí algún familiar, pero yo no voy a decir nada malo. Se fue para la finca. Había ahorrado uno un dinerito. Y lo guardó en la plancha. Se fue para la finca y la muchacha que estaba en la casa, que era una sobrina, pues le dio con planchar. Prendió. Ella vio que prendió rapidito el carbón. Y cuando Vidal llega por la tarde, le dice, nena, tú planchaste. Y la nena dijo, sí. Ay, Dios mío. Se quemó todo. Yo creo que eran como 500 pesos. Sí. En aquella época, voy al pueblo. Eso le pasó a un vecino, un muchacho que quería ir al pueblo. ¿Verdad? Pues va en casa de Castro Maldonado, pues se repara, va en casa de Castro Maldonado, compra una malta. Y pasó a un buen mercado. Pues se montó, tomándose la malta. Cuando terminó con la, de tomarse la malta, sumó la botella. Estaba el cristal arriba. Cuando uno es muchacho, uno no percibe esas cosas. Y eso se formó un escándalo. El viejo me responde, le digo a Juan Mercado. Dice él, mire a ver si usted se puede trasladar mentalmente a cuando era niño, que fue la primera vez, por primera vez al pueblo. Que uno va caminando y ve los postres que van a las millas. Y entonces, una casa y uno dice, y entre, qué rápido vas a casa. Pero no es la casa, es que uno no está acostumbrado. Entonces uno se queda mirando así hasta que pasó. Y venga la otra. Y el otro, así. Y ahí que se maría también. Cuando el muchacho llega al pueblo, después de mucha dificultad, fue al cine. Y le dijo al que estaba atendiendo, pero cómo me va a cobrar por ya sentarme ahí. Siempre hay gente buena. Pero está bien, siéntate. Entonces se sentó en los asientos delante y pegó a Gerard. A burlarse de los que había. Mira que él tiene una togalla por camisa. Mira que él se trajo la sábana. A burlarse. Y la gente le gritaron, atojantes, saquen ese atojante de ahí. Entonces cuando empezó la película que en aquella pantalla viene aquel tren, él dijo, me mató este tren. Y llegó y se metió bajo la silla. Ese atojante lo sacaron de allí. Cuando llega a una esquina y ahora, ¿para dónde yo voy? Yo nunca he venido del pueblo, los cascos públicos, ¿dónde? Nada. Venía un señor en un jeep estartalado que traía un lechón bien grande. Y le dijo, yo te doy bon, pero tienes que aguantar ese lechón ahí. Y él dijo, está bien. Cuando llega enfrente a la plaza, se daña el jeep. Y estaba aquello así, lleno de muchachas. Y ese muchacho aguantando ahí. Y había muchachas que decían, mire, si ellos se parecen. Había una nena, ¿verdad? Que era del campo y él le estaba tirando el ojo. Y dice, oye, si se parecen. Y abochonados. Entonces, empujaron el jeep y frente a la nueva era, prendió, embriagado. ¿Qué es embriagado, Elihu? Embriagado, pero no un cabezas que creen. Y caminando, como era una bajada. Ah, ¿eh? Ah. No. Es chico. No, no hay que ver. No, eso es otro. Vamos a hablar de eso. Mire, entonces. La juventud que se aúpa. Allí yo menciono, bueno, de los que me recuerdo. Hay gente que yo no menciono allí porque estaban en la escuela. Yo no los mandé a estar en la escuela. Cuando eso, yo no estaba en la escuela. No. Yo estaba por allí. Una vez Elihu me dice, mira, toma esta lima y ese piñón poro y hazle dientes allí. Él estaba en la escuela, yo no. Pues la juventud que se aúpa, yo menciono allí a los jóvenes de aquella época. Ya muy pocos quedan vivos en el barrio ninguno. Aquí, pues, quizás hay primos, familiares de aquella juventud. Ahí sí que yo, pues, también los menciono como con mucha alegría porque, pues, yo formé parte también de aquellos tiempos. yo hablo de los maestros estudiantes y de la escuela. Menciono los maestros que me dieron clase. Los que nos graduamos de noveno grado, Juan Erving. y la escuela tanto de Paso Hondo como de la segunda unidad. ¿Míste el qué? ¿El de sombrero? ¿El de inglés? ¿El de sombrero? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Pedro Juan? Tenía un sombrero que lo enganchaba así. Lo enganchaba en la... Sí. ¿Ah? Ok. Yo hablo de las mujeres, de las damas, de los jóvenes del barrio. Allí había muchachas que se acabó en el barrio. Allí yo empiezo por una por una cuesta y voy mencionando y después cojo la otra y voy mencionando y después cojo la carretera y de las damas la dama símbolo es Tatín. Tatín. Es de ella también yo para muchos, ¿verdad? Con el respeto, ¿verdad? Si hay familiares aquí, ¿verdad? Muy hermosa. Pero de corazón y tratando a uno igualmente. Muy buena. Quiero decirles que este libro... O sea, yo tengo en mente escribir uno sobre mi vida. Debió haber ido primero que este, pero yo quería escribir este primero porque uno no sabe, ¿verdad? Si hoy estamos y mañana no. ya cojo esto pues yo me siento satisfecho. Ahora voy al libro de de la historia de mi vida. No le cojo más tiempo. Gracias. Gracias. Hay un detalle, me estoy contando ahora de cuando las lombrices. No hay nadie comiendo aquí. Pues llevaban a uno a la segunda unidad. Lo aguantaban. Yo no sé por qué le aguantaban la respiración a oro para que abriera la boca y tragan zarzosa con castor. Aceite castor y había otra ahora. Pasote. Y una china. Había que estar el día sin comer. Y a las cuatro, a las cinco te daban una sopita de leche. Eso yo no lo cuento porque, eso yo no lo digo porque me lo contaron. Eso me pasó a mí. A mí me dieron los brises. Y en una situación donde no hay donde uno ir a hacer la necesidad uno va y ve aquellos bollos de los brises que van saliendo. Eso me pasó a mí. Muchas gracias. La verdad es que como dice el refrán recordar es vivir y nosotros hoy esta noche nos hemos empapado de todas esas cosas que muchos lo hemos vivido otras cosas no pero realmente es interesante y pues para todas las personas que están interesadas en adquirir el libro lo tenemos en la parte de atrás el costo es 20 dólares. Yo creo que para todo el contexto que tiene ese libro vale la pena adquirirlo. yo estoy loca yo estoy loca por tenerlo en mi casa para leerlo. Antes de despedirnos pues el que quiera comprar el libro para que Eduardo lea autobiografía el libro pues él va a estar dispuesto a firmar los libros. se propone que se va a retratar con él que no se vaya para que no se vaya ahora. Ah pues ok no nos queremos ir sin darle las gracias al señor que nos prestó las villas de estas villas para poder hacer esta actividad que ha quedado hermosa queremos también decirle a los compañeros de Eduard que no se nos vaya que queremos sacar un retrato a todos los que estudiamos con él que estamos aquí presentes y a los que deseen también hacerlo y gracias por su presencia lo hemos pasado súper bien así que muchas gracias y que tengan una hermosa noche y que Dios los acompañe hasta sus hogares. Ah yo voy a hacer fila espérate aquí donde está 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 papi ajá para que él te lo filmé para que él te lo firme que necesita que necesita no que el fotógrafo me dijo ah sí déjame yo con usted darle un petataron a la discípula mía darle la firma si viene el teléfono a ver en las notas de este show de este podcast de Agiterapia en agiterapia.com puede ver las notas de cómo conseguir el libro de regreso a Yahweh del ayer los teléfonos para conseguir a don Eduard y puntos de referencia del libro gracias y hasta la próxima como el ají que te pica quizás solo no existencia se eleva tu conciencia en acción te modifica este mundo se complica y requiere de canciones entre poema y canción en tratar de buena gana la literapia de sal para la revolución ¡Gracias!